San Judas Tadeo es conocido como el patrón de las causas difíciles, desesperadas y de los casos imposibles. A este santo se le atribuyen muchos milagros de los numerosos favores que consigue para sus devotos que le rezan con fe. Sus fieles no dudan en pedirle por todos sus pesares en momento de crisis, cuando la desesperanza invade sus vidas. En esta ocasión, el llamado fue del padre Dativo Núñez, quien pidió a todos los venezolanos paz y unión. Creo que es una verdadera exigencia. Hoy en día, ¿verdad? Estar convencido de que necesitamos paz y necesitamos fraternidad y necesitamos también una gran conversión de todos. Con la confianza siempre viva en el también discípulo de Jesús, los feligreses iniciaron las actividades desde muy temprano con una misa especial. Durante el día continuarán las actividades en celebración de San Judas Tadeo. Oliver Rodríguez, Noticiero Benevisión.